El anuncio realizado por las autoridades, quienes informaron de la aprobación por parte del Consejo Regional de 520 millones de pesos en proyectos FRILM para enfrentar la cesantía en Puerto Moniquellón, generó reacciones en Osorno. Carlos Silva, presidente del Sindicato de la Construcción Citracón y dirigente del Comité de Cesantes, indicó que con esto queda de manifiesto que Osorno sigue siendo una ciudad postergada, donde la distribución de los recursos deja de manifiesto un desconocimiento de lo que sucede en esta ciudad, situación que indicó queda también de manifiesto en el plan Los Lagos, presentado por las autoridades. No hay nada claro en el plan Los Lagos, que es un plan de gobierno en el cual se tendrían que establecer las políticas bastante claras con respecto al desarrollo de las ciudades y para generar fuentes de trabajo que sean efectivas. Hoy día, si bien dentro del plan Los Lagos sale un harto lo que tiene que ver con el tema de la agricultura, pero con el tema de la agricultura nosotros no vamos a resolver el tema que tiene la ciudad. O sea, el tema que tiene hoy día la ciudad es sumamente delicado, o sea, hoy día el diseño de dos kilómetros de calle Maquina recién lo van a empezar a elaborar dentro del próximo año. Y por lo tanto es una situación dramática porque no hay obras públicas hoy día que estén en funcionamiento y que te vayan a generar mayor puesto de trabajo. Carlos Silva agregó que en estos momentos son solo dos las obras que se están ejecutando en Osorno, el Hospital Base y la calle Manuel Rodríguez, y no existen más que puedan absorber mano de obra cesante, por lo cual dijo, espera alguna posición por parte de los parlamentarios sobre este tema. Yo espero escuchar alguna opinión de parte de los parlamentarios sobre esta situación porque yo no sé si ellos están demasiado bien, que no lo hacen pensar en este tiempo cuando no hay elecciones de pensar en la ciudad. Yo estoy seguro que el próximo año van a andar todo el mundo corriendo y ofreciendo todo lo que tengan que ofrecer para poder conseguir votos, pero yo creo que hoy día necesitamos nosotros resolver este tema de cesantía, hoy día está el problema grave acá en Osorno, tenemos 295 cubos de empleo de los programas de empleo, no hemos tenido señales aparte de hacer emis si se van a seguir aumentando o no. Por lo que el dirigente no descartó la posibilidad de realizar nuevas movilizaciones para que las autoridades apliquen programas efectivos y de esta forma bajar los índices de cesantía que actualmente presentan la provincia y la comuna de Osorno. Yo creo que acá en Osorno lo que está haciendo falta y va a haber que hacerlo, y lo digo con mucha responsabilidad, si aquí va a haber que salir a pelear a la calle va a haber que hacerlo. ¿De qué forma? Buscaremos la fórmula, porque la gente no puede seguir pasando tanta necesidad en un gobierno que dice que todas las cosas que la está haciendo, la está haciendo bien. Por lo que ahora se espera que las autoridades agilicen los procesos y de esta manera Osorno pueda contar con alternativas válidas que permitan de una vez por todas bajar los altos índices de cesantía.